Y nos vamos con este primer día de vacunación contra coronavirus a domicilio por parte de personal de la Secretaría de Salud Estatal. Fueron inmunizados 23 adultos mayores quienes solicitaron este servicio. El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, informó que han recibido más de 800 solicitudes para acudir a los lugares donde residen las personas de la tercera edad que tienen problemas de movilidad y viven en la capital poblana. Señaló que serán atendidos todas las personas de la tercera edad, porque no todos son abuelitos, quienes no pueden asistir a los centros de vacunación contra COVID-19.